La bailaora española María Pagés presenta hoy y mañana en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, la obra Yo Carmen, del célebre personaje Merimé, un excelente homenaje a la mujer y a la defensa de sus derechos. La bailaora y coreógrafa española construye una historia alrededor de una mujer que se alza con fuerza, nítida y contundente para expresar la realidad que afronta. Una mujer que quiere ser la voz de todas las mujeres, sin miedos ni connotaciones construidas por la mirada masculina. Aquel personaje voluptuoso que Vicete envolviera con su música fascinante sirve de punto de partida para este espectáculo que lo que pretende es desarmar los estereotipos creados, mantenidos e inculcados a lo largo de los siglos que silencian la esencia de la mujer real. La reflexión coreográfica reivindica la vida, el placer, la autonomía, la libertad y la felicidad como derechos fundamentales de todo ser humano. La obra fue estrenada en el Teatro Calderón de Valladolid el 3 de octubre de 2014 y tiene música de George Vicet, Sebastián Iradier, Rubén Levaniego, Sergio Menem, David Moñiz y María Pagés. María Pagés nació en Sevilla y reconocida internacionalmente por su personal concepto estético del arte flamenco, ya que lo entiende como algo ilimitado, conquistando un lugar propio en el panorama de la danza mundial. Notimex.